Caminar sin ti, solo confundiéndome Caminar así, solo recordándote Ante la vida no me rendiré Para mí, dolor, arañazos en el corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo cantar Voces en la mar Llamándote, donde quiera que vas Llamándote, tienes que regresar Soledad, valor, día a día, sol a sol Agotar la fe Ya no hay nada que perder Seguir soñando que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en la mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llamándote, tienes que regresar Llamándote, donde quiera que vas Llamándote, no te puedo cantar Voces en la mar Llamándote, donde quiera que vas Llamándote, no te puedo cantar Llamándote, tienes que regresar Pondré mis ojos en la mar Pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voy con mis voces en la mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llamándote, tienes que regresar Tienes que regresar